la perversa con nuevo amor la cantante urbana denis michelle tejada alias la perversa reveló que tiene una nueva relación sentimental a través de sus redes sociales ha publicado diversas imágenes de que macarado es identificada como dímelo 14 wow de nombre en las redes se recuerdan en el pasado mes de julio durante su participación en el programa ya los poques radio show la exponente de dembo confirma que estaba en una nueva relación desde descartando a su ex pareja él también artista conocido musicalmente como john mary el maloso a perverse explicó que su relación aún no es oficial y que su pareja no pertenece al mundo en este nombre de 14 14 14 bueno no 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 vamos a ver antes del huevo de la perversa el huevo de roche la felita conmigo por encima del diablo entendiste que lo que que él no le dé para grabar y ya y si no graba él tú sabes que es un bobo respeto como mal pues si no graba él que yo le estoy dando esa oportunidad va a grabar otro bien como mal bien y escuchado mío y le da nota como mal se va a grabar conmigo por encima del diablo entendiste que lo que que él no le dé para grabar y ya y si no graba él tú sabes que es un bobo respeto como mal pues si no graba él que yo le estoy dando esa oportunidad va a grabar a otro bien una basura tú no ves el humo roche le va a dar la oportunidad de su vida lo primero que tiene que educarte musicalmente lo primero y después como persona porque ese humo te va a matar roche la droga la droga está consumiendo a roche y la droga hay un talento que dios se lo ha puesto para que salga adelante pero esa droga no me venga con eso que la lleva de que que medicina es mentira a mí no me hable de eso yo no creo es como este hombre salta con él y que que lleva una oportunidad me derroche a don omar don omar esa trayectoria de esa leyenda don omar está viviendo su vida relax muy bien con danza kuduro que duró mucho tiempo número uno en youtube a nivel mundial de las dos el disco más grande que ha hecho don omar de música urbana con sólo lo que le dieron en la película rápido y furioso con eso está ahí comiendo caramelo entonces que todavía está sonando en estos tiempos entonces esto que los temas de viejos son lo que están vendiendo en el porfa y los temas y en la misma historia y la gente en su vtb y elevado una oportunidad don roche no se deben manejarse por eso que si yo estoy siempre yo no le he quitado talento a roche ahorita le falta el respeto a dar ella yo nunca le he quitado talento a roche el mal manejo la hierba controles la controles la gente que usa su bici son más decentes que cualquiera entonces que él les va a dar la oportunidad inmediatamente se enterró claro es en de roa y tiene cometió un error cometió un error que firmó con una distribuidora y por eso está pagado hasta que se rompe con porque tú puedes ayudar yankee tú no puedes romper un contrato porque hay penalidad con eso pero si le está dando don omar promoción a nuevos artistas urbanos o sea en nueva generación del género gran parte de esos muchachitos que están sonando por ayuda de don omar con la productora de claro entonces bien este tipo que le va a dar una oportunidad un hombre como que los tenis le ensucian los frailes los frailes cogiendo polvo y andando y lo corita con psicote con 10 minutos caminando roche y seguridad en seguridad de la escala de seguridad de la escala con una botella de romo tiene su talento no se le he quitado tiene su talento duro 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 roche pero lamentablemente la neurona tanque más ahora esto también ya pasando de quien quedamos en el tema no de la perversa y su nuevo novio 6